Contigo no quiero rock and roll Porque quiero quererte Bailando un bolero de amor Abrazándote fuerte Contigo no quiero rock and roll Porque soy muy ardiente Miradas, apasionadas, caricias Momentos de besos lentos Delicias Sonidos que en los oídos invitan A cosas maravillosas Cosas que excitan Contigo no quiero rock and roll Porque quiero quererte Bailando un bolero de amor Abrazándote fuerte Abrázame y abrázame y júntate más Y apriétame y apriétame más fuerte De atrás, abrázame y abrázame y júntate más Apriétame y apriétame más fuerte De atrás, abrázame y abrázame y júntate más Y apriétame y apriétame más fuerte Miradas, apasionadas Caricias, momentos de besos lentos Delicias, sonidos que en los oídos Invitan a cosas maravillosas Cosas que escritan contigo No quiero rock and roll Porque quiero quererte Bailando un bolero de amor Abrazándote fuerte Abrázame y abrázame y júntate más Y apriétame y apriétame más fuerte De atrás, abrázame y abrázame y júntate más Y apriétame y apriétame más fuerte De atrás, abrázame y abrázame y júntate más Y apriétame y apriétame más fuerte Contigo no quiero rock and roll Porque quiero quererte Porque quiero quererte Porque quiero quererte Bailando un bolero de amor Abrazándote fuerte Fuerte, fuerte Abrazándote 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 fuerte Bailando un bolero de amor Abrazándote fuerte